Avanza en su segunda fase la formulación del plan de desarrollo municipal, fase que se adelanta con los secretarios del despacho y gerentes de institutos descentralizados del gobierno local. Sobre estos avances se ha referido el asesor de planeación del municipio, arquitecto Gustavo Afanador. Ya estamos en el espacio de la formulación, hemos estado en los diferentes corregimientos, con las comunas, con las fuerzas vivas de Barranca Bermeja, en unas muy amplias y esplendidosas mesas de trabajo, nos ha participado, cada uno de los jefes de despacho ha estado constantemente participando, la comunidad aplaude, ve con beneplácito que tengan a todos los jefes de despacho en un mismo escenario donde pueden consultar con ellos los temas de infraestructura, los temas de educación, de salud, de planeación de la ciudad. Sobre la fase que sigue el funcionario sostuvo que en el mes de marzo será analizado por el Consejo Territorial Municipal de Planeación. Para finales de este mes, por ahí tipo 28, 29, tenemos que estar entregando el primer borrador del plan de desarrollo al Consejo Territorial de Planeación y finales del próximo mes estará entregando al Consejo Municipal de Barranca Bermeja, con la gran idea que a finales de mayo podamos tener ya un plan de desarrollo que seguramente nos dará la nueva directriz de este gobierno que hoy en día está arrancando. De acuerdo con Afanador Severiche, a más tardar en el mes de mayo, el Consejo de Barranca Bermeja habrá aprobado esta iniciativa.